El turismo rural alcanza esta Semana Santa un 70% de ocupación. Para Top Rural son unos buenos datos, dado que supone la mayor cota alcanzada en los últimos cuatro años, aunque todavía no se llega a niveles previos a la crisis. Si analizamos los datos cosechados en los últimos cuatro años, podemos decir que el turismo rural está de buenas. Hablamos de una ocupación del 70% para el turismo rural en Semana Santa, entonces en líneas generales es un dato muy positivo. La festividad de Semana Santa suele ser una de las preferidas para apostar por el turismo rural. Navarra y el País Vasco son las zonas que registran mayor ocupación estos días. Hablamos de dos comunidades autónomas prácticamente con plena ocupación, Navarra y el País Vasco. También otras comunidades autónomas como Extremadura o Castilla y León, que están por encima del 80% de ocupación. Y en líneas generales crecimiento de forma generalizada. Muchos de los usuarios del turismo rural se valdrán del coche para desplazarse a su destino. Desde Norauto recomiendan revisar el vehículo a fondo antes de hacer un viaje largo, especialmente los neumáticos. Luego también aconsejamos mirar cosas imprescindibles como ser alumbrado, nivel de aceite, refrigerante, la batería, en fin, una serie de cosas que es importante para no tener un disgusto en nuestro viaje. Esta mañana las estaciones de San Martín y de Méndez Álvaro presentaban una gran afluencia de viajeros. La mayoría de ellos aprovechan estos días de descanso para volver a sus hogares. Sí, a Murcia, de vacaciones con mi familia, para tomar el sol, piscina, playa. Vamos a Santander, mejor dicho, a San Vicente de la Barquera. Sí, es volver a casa, volver a la tierra en la que naciste, a ver a la familia. Y bueno, después de muchos años ya en Madrid, como también está cerca Ávila, no tardas mucho en llegar. Tanto los que vayan a la playa como a la montaña podrán disfrutar de unas muy buenas temperaturas, que seguro hacen más agradables estos días de descanso.